Bluetooth, me manda por Bluetooth Me ha hecho un vodoo, adicto con tutu Parece que da cola loto, de ya no agoto Tengo mil fotos, pero con hablarme me pongo cachondo Rodeado le cuesta, solo pide más hondo Me acuesto, despierto, pienso qué hacer cuando la vaya a ver pronto Bluetooth, me manda por Bluetooth Me ha hecho un vodoo, adicto con tutu Ay, parece que no me canso Me presento, soy de enjicana y no me quedo mandado a tu regazo Hace magia, potas y aquí está casi todo lo mío tenso Si no era más feliz, pa' mí solo es un fracaso Bluetooth, me manda por Bluetooth Me ha hecho un vodoo, adicto con tutu Ah, putain, pour toi j'ai le coussin Je te laisse mon lutin, le temps passe sur le vulcain J'ai vu tes seins, je préfère ton vagin Fini hydrate, prends du jus de raisin Je suis ton fan, tu es la meilleure dame Y'a pas de mal, c'est moi qui regale Y'a pas de skip, t'es mon très bon trip Ça fait drip, quand tu passes tes feet Tu sabes que no puedo controlar Tu sabes que yo no puedo cambiar Lo que yo siento cuando te veo pasar Lo que yo siento cuando vamos a fo... No se toca instrumento, pero es el tuyo, me lo aprendo Dame todas las clases que quiera, quiero talento Me relaja más que cuando es un porro me enciendo Tú no te preocupes que no te va a falta, siento Mi placer que todos sepan lo que por ti siento Bluetooth, me manda por Bluetooth Me ha hecho un budo Adicto con tutu Mi tierra, mi tierra eres tú Mi gente, mi gente eres tú El destierro y la muerte, para mí estén a donde no estés tú Y mi vida, dime mi vida, ¿qué es si no eres tú? Mi tierra, mi tierra eres tú El destierro y la muerte, para mí estén a donde no estés tú Mi tierra, mi tierra eres tú Mi tierra, mi tierra eres tú Mi tierra, mi tierra eres tú